Tenía ganas de hacer un en vivo cortito para aprovechar y saludarlos ahorita Voy manejando una casa, hace rato ocurrió un accidente por aquí En donde un carro se quemó, bueno venía para atrás, ahí está Un poco sensibles las imágenes Pobre carro quedó quemado Bajo el teléfono porque hay un policía, vaya a hacerme, ponga un ticket o algo por ir despacio viendo eso Les cuento que me puse la vacuna del COVID, la segunda, de Pfizer Saludos a quien ande por ahí Sí, me acabo de poner la Pfizer, la segunda vacuna contra el COVID Y aquí voy Rumbo a mi casa Hola ¿Quién está por ahí conectado? Siéntanse libres de escribir algo Y gracias por dejarme su dedito arriba también Guadalupe, Lupita, hola, ¿cómo estás, Lupita? Un gusto saludarte Lupita, me acabo de poner mi segunda vacuna del COVID Es lo que andaba haciendo ahorita, vengo apenas de ahí Del lugar donde las estaban poniendo Y... La primera me dio sueño, esta segunda no sé qué me va a dar Ojalá y me dé sueño porque hoy descanso hoy Voy a aprovechar y voy a... Voy a dormir Muchachos, gracias a quienes estén conectados aquí Gracias por estar acá y a quienes hayan dejado su dedito También muchísimas gracias Lupita, gracias por siempre acompañarme, hermosa Muchísimas gracias Yo ya tengo las dos Oh, wow Bueno, felicidades Este... La fase de las vacunas El Vacker, saluditos, tocayitos Me animé a hacer un en vivo Déjame, te doy el moderador Ah... Me animé por fin a hacer un en vivo Tocayo Vengo manejando de... De ponerme la segunda vacuna contra el COVID La de Pfizer Primero Dios irá bien, dice gracias Lupita El Vacker, saludos, dice Lupita Pastrana ¿Qué hay de nuevo muchachos? ¿Quién tiene una historia entretenida que contar? Volante Oscar, sí Aquí voy manejando Gracias, tocayo Gracias por los deseos, tocayo Aquí estoy parado en una luz esperando Y la gente que maneja como que el diablo los va a correr Bueno Me voy a quitar la máscara Como quiera voy manejando Hola Lupita, dice el Vacker El mero Oscar Me alejo tantito yo de YouTube muchachos Bueno, de todas las redes sociales Por causa del trabajo Que me la paso trabajando como un loco Pero aquí ando otra vez Y vamos a seguir haciendo videos Y en vivos Etcétera, etcétera Y voy a ver Si esta vez sí continúo para Para ver si completo mis horas Para poder monetizar el canal Ay, caramba La primera vacuna que me puse de Pfizer Me ayudó con esto de mis Alergias que me dan Tuve un side effect positivo Espero que Y espero que la segunda Que me acabo de poner ahorita También sea así Así será Ay, gracias Lupita Tengo ganas de jugar videojuegos Más al ratito Y voy a ver si hago un en vivo jugando Que a veces Antes hacía eso Yo también trabajando, amigos Pero sí, es que no hay de otra Tocayo No hay de otra Hay que Hay que rebuscarse uno Como decían los señores de allá Porque Está cabrón La vida La vida es dura Muchachos Estoy rompiendo récord Tengo cuatro personas conectadas Queen Hermosa Gracias por estar aquí Preciosa Gracias por acompañarme Aunque sea un ratito Queen Aunque sea un ratito Este En lo que voy manejando A mi casa Queen Queen Saludos Della Dice Lupita Queen La saluda Lupita Guadalupe Pastrana Le está saludando Queen Y me levanté Un poquito alérgico No me he tomado ninguna pastilla No he comido nada tampoco Aquí voy nomás rumbo a mi casa Ay caramba Saluditos Saluditos Queen Dice el badger El badger De Richmond Muchachos gracias de verdad Por acompañarme Igual yo cuando puedo Cuando salgo de trabajar O cuando salgo a break Me meto Y veo quienes están en vivo Y me voy Y los acompaño Aunque es un ratito Estar ahí en el matocho Como decía Como decía la gente Por ahí Vamos a poner Este acá Se me cayó El teléfono Y se me volvió A caer Bueno Hoy si ya lo pude Poner bien Pues si muchachos Y aquí vamos Un poco a cita Nos botó Se me cayeron Lupita Se me cayeron Se me cayeron De hecho amigo Compartido Ay gracias Badger Gracias A ver si Bueno Voy a hacer Nomás un rato El en vivo Una media hora Quiero ver Si Si me acompañan Más amigos Aunque yo sé Que todo el mundo Está ocupado Peor hoy lunes Lunes Que es mi Único día libre Único día libre Pero bueno Me atreví A hacer un en vivo Para ver Qué pasaba Y de verdad Les agradezco A ustedes cuatro Al Badger A Lupita A Quinn También que anda por ahí Por estar acompañándome Ay ya me dejaron Cinco deditos Gracias Quien Quien haya dejado Más deditos Se les agradece Muchachos Muchachos Y muchachas Porque somos Hombres y mujeres Conociendo el sabor Michoacano Gracias por estar aquí Linda Déjeme le doy El moderador Fui yo Ay gracias preciosa Gracias Conociendo el sabor Michoacano Bueno si usted Gusta dejar su link Déjelo Siéntanse Siéntase En total libertad Tal vez Así puede hacer Más amiguitos También Y Déjeme agradecerle Por estar aquí Acompañándome Aunque si un ratito Bueno ya somos Son cinco deditos Seis deditos Vengo Llegando De ponerme La segunda vacuna Del COVID La Pfizer No os preocupes Amigo Me cuesta leer Porque voy Al pendiente Del volante Voy al pendiente Del volante Ahí la saluda Lupita Pastrana Sabor Michoacano 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 Es muy lindo Yo tengo Amigos de Michoacano Ellos siempre me dicen Cocho Apúrate Cocho Me dice Pero es por Cariño Ellos son muy lindos Compañeros de trabajo Que Son los que trabajo Que son de allí Aquí de Michoacano Ya entré a la zona De escuela Voy manejando A 45 millas Por hora Aquí es a 20 Bueno Ya Voy llegando A mi casita Yo Yo miro Oscar Y dice Ay Gracias Bueno Por lo menos Ya voy llegando A donde vivo Muchachas Voy a ir a sentarme Un ratito A la maca Pero las que hablan Así son de Guerrero Pues fíjese Que No sé Si estos Muchachos Sean de Guerrero También tengo Amigos de Guerrero Tengo amigos De todas partes La verdad Tengo amigos De todas partes De México Inclusive Tuve una novia De Guerrero Que terminamos Siendo muy buenos amigos En vez de novios Creo que funcionamos Mejor como amigos Que como pareja Yo ya me estacioné Pero voy a seguir Hola Guadalupe Pastrana Dice Conociendo el sabor Michoacano Lupita La está Saludando El sabor Michoacano Este Creo que Muchachos Gracias por estar aquí Este No No sé Ni por qué No pude Compartir Este en vivo Lo voy a compartir Voy a Voy a Voy a hacer algo Ahorita La verdad Que lo Este en vivo Lo hice Sin Sin previo aviso Sin nada Y de verdad Yo les agradezco Por estar aquí Este Llegué a mi casa Y mis amigos Me están esperando Con comida Voy a Entrar Voy a tener que cortar El en vivo Porque pues voy a Estar conviviendo Con ellos Y Más tarde Voy a volver Pero esta vez Voy a compartir En instagram Y en facebook El en vivo Para que así Más amigos Puedan venir Y Y así también Ustedes Este Puedan hacer Más amigos Conociendo el sabor Michoacano Lupita Pastrana Le da la manita De amistad Albert Escalante Hermano Gracias por estar aquí Déjame darte El moderador Albert Venía manejando Venía rumbo A la casa Y Y se me ocurrió Hacer este en vivo Es que me acabo De poner la segunda Vacuna del COVID Este Hoy descansé Y la verdad Quiero hacer un en vivo Como de una Albert Escalante La Lupita La está saludando Albert Escalante Que bueno Ya se puso La segunda vacuna Yo también Es Siete me pongo Que bien Entonces Albert Yo quiero hacer Una media hora De en vivo Pero Voy a compartir Compartirlo En mis redes sociales No sé si a ustedes Los tengan En Instagram Todavía Los voy a compartir En Instagram Y Y en Facebook Muchachos Ahí está Si acaso No han visitado A nuestro amigo Albert Escalante Ahí está Él Y quien Gusta poner su link También Que lo haga Con Con toda libertad Albert Bien Gracias a Dios Dice Lupita Este Yo la verdad Yo la verdad Literalmente Me estoy despidiendo Porque voy a entrar Y voy a comer Con mis compañeros Y ve que pues Tengo que convivir Con ellos Este Y aparte Almorzar También Pero voy a volver Albert Gracias hermano Gracias por visitarme Hoy Este Ayer estuve Allí en el Matocho Me ocupé tantito Pero dejé el en vivo Correr Y Voy a ver si Me pongo más activo Por aquí Muchachos En En YouTube Otra vez Como antes Este Voy Voy a ver si Comienzo a visitarlos A todos En sus En vivos Y voy a ver si También yo De vez en cuando Hago en vivos Bueno Este Por ahorita Muchachos Ay Ir de parranda Entonces Este Por ahorita Muchachos Yo Voy a A cortar El en vivo Porque voy a Entrar con mis Amigos Albert Saluditos Dice El Badger El Badger De Rich Y yo De verdad Les agradezco Por visitarme Este Voy a cortar Este en vivo Por ahorita Pero más Rato Más al rato Voy a volver A hacer otro Este Por si acaso Gustan Visitarme Que yo Creanme Se los agradezco Porque estaba Queriendo trabajar En mis horas Y Gracias a Ustedes muchachos Lo estoy haciendo posible Y así también A ver si vienen Más amigos Que podamos hacer Más Pero también Estaré pendiente Tocadito Gracias Este Badger Y cuando usted Haga en vivo También Yo me alejo Muchachos No es porque Quiera alejarme De mi gente De ustedes Sino que simplemente Trabajo doble Y a veces Que termino Más muerto Que vivo Pero bueno Gracias por estarme Acompañando Por ahorita Yo me despido Pero vuelvo Más al ratito Deme unas Dos horas más O tal vez Una o dos Tal vez Mientras convivo Con mis compañeros De mi gente Que tiver